Buenas, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar acá. Ya les vamos a hacer presentar a estos dos invitados que tenemos hoy. Bienvenidos a esta nueva charla del ciclo que estamos trabajando de Inteligencia Artificial y Ética desde Vía Libre. Para la charla hoy, que se va a llamar La Industria del Software ante el Surgimiento de la Ética en Inteligencia Artificial o el uso responsable de la Inteligencia Artificial y los datos, Pablo, Leandro, muchísimas gracias. Bienvenidos. Bueno, antes que nada, teníamos ganas de, primero, que se haga una pequeña presentación cada uno, decidir de quiénes son, un poco a qué se están dedicando, digamos, y nada, para que los conozca un poco el público presente. Pablito, ¿querés empezar vos? León, arranco yo. Bueno, soy Pablo Civic, estudié computación en Exactas. Empecé hace, me decía desde que empecé, siempre me interesó todo lo que tenía que ver con datos, pero en aquel entonces, ni siquiera tenían, algunas cosas ni siquiera tenían nombre como Data Science. Entonces, nada, me ponía a leer algunas cositas y cuando encontraba optativas las hacía, y bueno, fui yendo hacia el mundo de los datos. Y ahora trabajo en Mercado Libre, en equipo de Machine Learning, nada, trabajando con representaciones de entidades. Muchas gracias. Yo soy Leandro Lombardi, yo me formé como matemático en Exactas UBA también, siempre un corte más académico y matemática pura en su momento, después en algún momento me pasé más para el lado de aprendizaje automático, cuando recién tenía nombre, en cuestiones aplicadas a la biología estructural, y en los últimos años hubo un recorrido un poco ecléctico entre consultoría, sector público, sector privado, investigación, y ahora hace dos años que estoy en negociación de software en Medallia. Bueno, muchísimas gracias, buenísimo. También está buenísimo también contar desde dónde uno viene y qué interés estuvo también, así que gracias por compartir eso, porque nos hace dar una idea. Y precisamente lo que decías vos, Pablo, recién de, empecé a hacer estas cosas cuando no tenía nombre, porque convengamos que mucho de esto que se llama Data Science hoy en día, hoy en día tiene ese nombre, pero fue cambiando, o no tenía, o hago cosas, también en la facultad y demás. Y en eso de que, bueno, va cambiando con el tiempo y, digamos, y cada vez con el tiempo va cambiando también lo que se hace y el nombre en particular, me gustaría preguntarle primero, ustedes dos están trabajando en este momento, como dijeron recién, dentro de la industria, en áreas de lo que hoy llamamos ciencia de datos, y quería preguntar, ¿qué hace un área de ciencia de datos hoy en día, nada, en empresas como la que están ustedes? El que quiera contestar está más que bien. Ahora arrancale, ahora arrancale, Ando. Gracias, Pablo. Bueno, primero uno puede tratar de definir qué es ciencia de datos, ¿no? A mí me cuesta un poco, quizás, la manera que yo lo definiría, es como cierto manejo estadístico de datos donde se usan, digamos, herramientas de programación. O sea, los manejos de los datos se hacen a través de programas y no tanto a mano, como uno lo haría. Digo, lo que diferencia un poco un análisis de un data analyst, un data scientist, ¿no? Y también el entregable, pueden ser reportes, pero es más usual que sea un modelo o un producto de software. Al menos en donde Pablo y yo entiendo bien que nos manejamos. Puede haber una entregable presentación o reporte, pero típicamente el entregable suele ser algo que quede en funcionamiento, es un pedazo de software que funciona haciendo alguna cuenta estadística o similar. Y en ese caso, yo creo que es eso un poco lo que fue cambiando estos últimos tiempos, de ser cosas más offline en su momento, donde uno analizaba datos y reportaba y decía, bueno, pues me parece que esto está bueno hacerlo así y así, a generar productos que están online tomando decisiones y donde eso ocurre en tiempo real o en intervalos de tiempo mucho más cortos que el que son mediados por una persona. No sé, Pablo, si estás más o menos de acuerdo con esta definición y... Me gusta, me gusta. Sí, siento que hay algo que evolucionó bastante en lo que respecta a la metodología, por ejemplo, del desarrollo y a no pensar que hacer data science es hacer desarrollo y le echando un modelo ahí tipo a la fuerza, sino que hay todo un proceso alrededor de construir un producto basado en datos en donde hay premisas que tal vez uno tiene sobre qué va a pasar y qué no va a pasar que tal vez los datos después vienen y nos dicen, no, no funciona, sí. O este modelo no tiene la performance mínima que necesitas para que el producto tenga sentido. Entonces, aparecen un montón de criterios y de procesos de desarrollo que no están para nada maduros hoy, pero están mucho más maduros que antes, sobre cómo, por un lado, desde un punto de vista de negocio, trabajar la viabilidad y por otro lado, desde un punto de vista técnico, que el desarrollo técnico acompañe toda esa incertidumbre del modelo, digamos, de que a priori tal vez no sabes cómo va a andar la cosa. Le pregunto ahí dos o tres cositas. Digo, primero, ¿qué es un modelo? No sé, digo, esta es buena. Cuando vos decís, bueno, la performance del modelo, si da, si es viable, nos podés contar un poquito. Me encanta. Tiro un tuit yo y después, tipo, le dan si querés, completame. Dale. Un modelo es una forma de codificar patrones en los datos de una forma muy sucinta. O sea, tengo un montón de datos, por ejemplo, mails, que están marcados como spam en el spam, y yo armo un modelo que lo que codifica es una forma sintética de distinguir cuando algo se spam o no se spam. Y cuando digo performance, ese modelo puede ser una porquería y decir como, no sé, decir si dice alguna palabra, si dice, no sé, cuenta de banco en algún país que es muy raro para tu origen. Entonces, spam y si no, no, ese modelo va a andar bastante mal porque muchas veces va a decir, esto es spam cuando no lo es, o muchas veces va a decir, esto no es spam y lo es. Cuando digo performance, me refiero a eso. Esos, bueno, fueron tres, cuatro tuits. Sí, sí, entre tres, cuatro, sí. Sí, cuando quizás otra manera de pensar que es un modelo, uno puede decir, bueno, en un montón de escenarios, uno en computación termina armando funciones, no cañerías, que toman una cierta entrada y calculan una cierta salida. Si uno está cómodo con la programación usual, eso se hace a través de instrucciones que uno dice, bueno, la cuentita que tenés que hacer es esta, y la diferencia con un modelo sería que son los datos los que terminan diciendo cuál es el modelo. Son los datos los que, como decía Pablo, terminan diciendo cuándo es que cierta entrada se termina codificando en una cierta salida. Digo, podríamos decir entonces que cuando alguien programa, escribe regla por regla qué es lo que hace el programa, y cuando alguien hace data science, tiene un programa que toma un montón de datos y a partir de eso genera reglas que dice, bueno, entonces esto va a ser así, o sea, pero el programa no está. Claro, es como que programás con los datos, digamos, con estas entradas tenés que obtener estas salidas y buscás la cuenta, de manera automática buscás la cuenta que mejor representa esos ejemplos que tenés. Es inmortal. Bueno, ahí vamos a retomar algo sobre esto de lo que estamos charlando, pero me gustaría, antes de irnos de estos temas mientras que estábamos tocando recién, preguntar un poco qué es lo que ha ido cambiando desde, en esto que tomamos un rato, yo empecé cuando todavía no tenía nombre, qué es lo que ha ido cambiando en sus equipos o en la industria en general, ¿no? Para eso estábamos charlando un toque, desde esos inicios a esta parte, en la forma de trabajar, en la forma que se están haciendo las cosas. Pensando, solo para entender, la pregunta apunta, como es genérica, cualquier cosa que haya cambiado o siendo foco en alguna cosa particular. No, o sea, centrándonos en que, antes, por ejemplo, no había equipos de data science, ahora hay equipos de data science. Claro. Entonces, seguimos hablando de este tema particular, pensar un poco de ese lado. Bueno, se armaron equipos, cómo trabajan, cómo han ido cambiando las cosas, ahora hay control de calidad, ¿no? ¿Qué sé yo? Ahora siento que de repente, como empezó a pasar que se diversifica, tío, como que hay más perfiles. Como que antes, como que no se sabía, tenés que meter a alguien que sepa algo de matemática y ponerlo, tipo, ahí, con suerte con algún programador y, bueno, tipo, no sé, y veamos qué pasa. Y ahora es como que tenés data engineers, que son los que se encargan de, tipo, de toda la parte, desde que sacás la data hasta que esté más o menos preparadita para el data scientist. Tenés el data scientist, que es, tipo, quien hace el modelo propiamente dicho. Pero después tenés machine learning engineers, que son los que agarran el modelo y lo ponen en producción. Y como que creo que, después de mucho prueba y error en la industria, como que fue decantando que no tiene sentido pensar en una persona que tenga todos esos conocimientos porque no existe, no entra en una cabecita. Sí, yo iba a ir por el mismo lado, de ciertos roles que ahora están más definidos. Antes estaba la leyenda del data scientist unicornio que lograba hacer todo, jugador de toda la cancha, pero encima, de gran calidad en todos los puestos, digo, algo que es muy difícil de tener. Y había que hacer un poco de todo. Me parece que ahora están más diversificados estos roles. De hecho, hay roles como el de machine learning ops, que es algo relativamente nuevo. Como si, bueno, los modelos no solo hay que ponerlos en producción, también hay que monitorearlos y que se monitorea y cómo se monitorea. Me parece que hay un poco eso. Como si, bueno, es un poco como la carrera de ingeniería de software, digamos, dentro de una empresa, pero también tiene sus particularidades. Y también veo en algunas organizaciones que conozco que empieza a aparecer la carrera de data science como medio paralela a la carrera de software engineering. Y también es un poco cierta, por un lado, hace un tiempo yo veía como había equipos donde o bien estaban muy, muy, muy enfocados en un problema y ya, o bien se les pedía como demasiadas cosas muy desorganizadas y de manera de vuelta, yendo a lo del principio, quizás como más reportes o decisiones. Y ahora hay gente, como que hay equipos, al estar un poco más centralizados, que van viendo distintos problemas, donde se puede aplicar técnicas de machine learning, pero que están más alrededor de, o sea, como más a través de la organización. Veo más, más idea en ese sentido. Está un poco más ordenada la cosa, digamos. Sí, más ordenado. Y también aparece, de a poco, cierta como educación de parte del cliente interno o externo. Decir, ah, quiero hacer esto, entonces voy y le pido a los, de los equipos de data science, que hagan este producto, o a ver si se puede hacer esta opción. Me parece que esas son las cosas que van, van mejorando un poco la organización. No sé si mejorando, ¿no? Evolucionando. Evolucionando, tal. Va evolucionando la demanda, va evolucionando la organización, y va evolucionando cierta especificación, especificidad de los roles. En algún momento, tipo, era común escuchar que una empresa armaba un equipo de data scientist, y tipo, lo armaba y lo dejaba ahí, y tipo, era como ese equipo estaba ahí separado del negocio, separado de los otros equipos, y era como, bueno, no, hay chance que esto funcione. Y ahora es como que ya se evolucionó un diagramar los equipos de forma tal, que como, de misma forma que no se está haciendo una aplicación Android, entonces tenés un Android developer dentro del equipo. Bueno, si esa aplicación tiene machine learning, tenés gente que sabe hacer cosas de machine learning en el equipo. Muy bueno, muy bueno. Ya estamos aprendiendo, digamos, todo el tiempo. Sí. Sí, chicos, bueno, muchísimas gracias, y vamos a salir un toque con un término ahí en esto de la evolución y demás, que me pareció interesante lo que decías vos recién, Lea, que traías a colación de que la gente está empezando a aprender cosas, ¿no? Decías, bueno, por ejemplo, los clientes están viendo, bueno, qué se puede, qué no se puede, como que hay cierta cultura más general dentro de la sociedad que se está empezando a incorporar, de entender un poco más qué alcances tiene, qué problemas tiene la inteligencia artificial, el data science y demás. y dentro de eso está ocurriendo mucho dentro de los medios de comunicación que cada vez más está empezando a ver noticias de alguna circunstancia no deseada, por lo menos en principio a priori de cosas que ocurren con la ciencia de datos con la inteligencia artificial por ejemplo estas posibilidades de concientización de los datos de posibilidad de identificar a las personas a partir de los datos que tienen o que comparten o que usan ese tipo de cosas, quizás con la pérdida de privacidad, de la generación de perfiles que a veces da un poco de miedo si, si, bueno, qué onda, cómo me están categorizando a mí, en ciertos lados hay como, hay un tipo hype también en esa también que se podría charlar, con respecto a nuestras huellas de datos en internet, también surgen algunos grupos de organizaciones sociales que hacen recomendaciones, gente de la academia que también empieza a trabajar estos temas, otras situaciones que pueden estar relacionadas también con cómo afecta a veces estas categorías que decían ustedes, bueno, tenemos un modelo que predice cosas o que dice cosas, que tiene cierta performance, bueno, esta performance está asociada con que no siempre anda del todo bien, entonces hay veces que ocurren cosas, pasan cosas con esa performance y a veces con algunos grupos tiene una performance menor que con otros grupos, bueno, cómo, cómo han ido impactando estas noticias y estas discusiones dentro del ámbito donde ustedes se están moviendo, bueno, nada, dentro de la industria en general, qué han escuchado, qué efectos tiene, qué empezaron a hacerse, no, un poco, puede ser un poco históricamente también hablando, retomarlos ahí, lo que quieran. Son muchos aristas, no sé por cuál, yo creo que lo primero y principal, o sea, el hecho de que hayan empezado a aparecer todas estas noticias, habla de que pasamos de un estadio en donde no sabíamos cómo hacer productos de Machine Learning como sociedad, ya no sabíamos cómo hacer ese tipo de cosas, entonces, como íbamos improvisando, eso empezó a sistematizarse y empezó a hacerse por todos lados, entonces empezó a pasar que hay modelos por todos lados decidiendo cosas sobre vos, desde algo muy inocuo, que es tipo, en qué orden te van a aparecer las personas para mirar las stories en Instagram, hasta cosas menos inocuas, y las noticias empiezan a aparecer cuando los modelos toman decisiones sobre cosas que son menos inocuas, como otorgar un crédito, o decir que una persona es sospechosa de un crimen, o cosas de ese estilo, que, de la misma forma como fuimos evolucionando al principio, diciendo cómo está todo bien, de repente nos damos cuenta que cuando esos errores aparecen, y si hay un tipo de sistematicidad en esos errores, por no haber tenido cuidados especiales, estamos afectando la vida de personas. Paso, paso, paso el micrófono, te paso el mate. No, es que si no te tiro el alto monólogo. No, de una, de una, de una, de una, de una, de una. ¿Sabés qué? Me quedé pensando cuando dijiste esto en las noticias, una noticia de cesarías hace unos años ya, no recuerdo si era IBM Watson o Microsoft, ahora no me acuerdo, que habían disponibilizado un bot en Twitter, era que había... Microsoft. Como que tenía muchísimo lenguaje de odio, ¿no? Como que se había ido muy para el lado de los tomates. En 24 horas, fue una cosa, sí, sí. Y, digo, por ser suave, digo, lenguaje de odio, o sea, era un desastre. Y ahí está esto que un poco decía Pablo, ¿no? Como que la capacidad técnica de hacer las cosas, en un momento le ganó a cierto cuidado, que no tiene que ver con hacer las cosas mal, tiene que ver simplemente con no prestar atención a, ok, listo, si lo entreno en Twitter, y Twitter tiene un montón de lenguaje de odio, probablemente termine prendiendo esa forma, digamos, no correcta de comunicarse y de contestar y de opinar. Me parece que ahora tiene que ver un poco con la performance también. O sea, hay como, che, esto no me sirve. Hay algo de eso, o sea, esto no me sirve, no es lo que yo vería. Entonces, tengo que ver con qué lo entrené. Pero también está lo que dice Pablo, ¿no? Es decir, estamos haciendo cosas que están afectando la vida de la gente, entonces tenemos que tener un poco más de cuidado. Y otro ejemplo que me parece interesante acá, que también está en discusión hace un tiempo, es el tema de las recomendaciones. Vos decías algo así como, el orden en el que aparecen las stories capaz no es tan relevante. Pero también hay que tener cuidado con cosas como el efecto de burbuja ahí, ¿no? Como que solo te muestro cosas con las que vos te sentís cómodo. Entonces la persona termina como solo viendo información del mundo que nos rodea y nunca queda, digamos, atravesada por una cuestión que le sea incómoda o le sea, digamos, le cuestione un poco ciertas cosas. Entonces en algunos es muy difícil, ¿no? Como solo ves series que no te molestan y solo lees noticias que no te molestan y solo ves videos en YouTube que no te molestan, entonces no te enterás lo que pasa en el mundo, ¿no? Hay un poco también de manera de afectar por ese lado, que es interesante pensar. Sí, hay quienes dicen, retomo lo que estás diciendo, porque hay quienes dicen que también no solamente pasa lo del efecto de burbuja, sino también decir, bueno, te muestro cosas que yo sé que vas a hacer click. No, entonces, y hay veces que no necesariamente eso que vos le vas a hacer click es algo que te hace bien a vos también, ¿no? Eso es porque o te indigna o te indigna, es como tiene que disparar una emoción fuerte. Creo que te digo, y eso es el gran problema que de todas las demandas que están dando vueltas ahora con Facebook y que ahora se renombró a Meta y todo eso tiene que ver con que el algoritmo está optimizando algo que en donde nada le funciona al producto, pero de repente es como, ah, ok, le está haciendo mal un montón de gente. ¿Por qué tipo le arruina la autoestima, por ejemplo, por decir algo? O tipo incrementa tipo la grieta ideológica, las N grietas ideológicas que dan vueltas. Me parece interesante esto. De ganas contra carnívoros, por ejemplo. Sí. Me parece interesante tomar esta idea de la optimización, ¿no? Porque volviendo a lo que contábamos de qué es un modelo, o sea, uno piensa, bueno, vos tenés datos y vos decís, bueno, para ciertas entradas yo quiero cierta salida. ¿Y cómo busco qué modelo va? Bueno, buscando una cierta optimización, buscando mejorar una cierta, un cierto objetivo, ¿no? Y acá hay algo que para mí es crucial, que es en cualquier aplicación de predicionaje automático uno siempre está optimizando la función equivocada, ¿no? Uno siempre está optimizando el objetivo que no es. Y eso se hace, digo, que no es en el sentido de que uno está como modelando de alguna manera un problema de la vida real y esa alguna manera siempre es equivocada, ¿no? Como cualquier modelo simplificado de la realidad. Esa es la simplificación, claro. Claro. Entonces, acá lo que dice Pablo me parece interesante en términos de, bueno, cuando lo que vos querés optimizar son los clics, capaz no está tan bueno, ¿no? O sea, capaz no es en realidad lo que está bueno optimizar. Capaz lo que está bueno optimizar es otra cosa. Pero bueno, vos optimizar los clics o porque es lo que genera el negocio o porque es lo que vos pensás que era lo mejor. O sea, vos modelás. Y porque es lo que podés medir. Y porque es lo que podés medir, claro. Pero también es lo que vos pensás que funciona. Es decir, ah, bueno, el usuario es más feliz cuantas más veces hace clic. Entonces, yo creo que son los clics. Claro. No es gracioso. Ah, bueno. Me parece que está bueno como tomar eso donde se mezcla un poco la cuestión técnica de qué es lo que uno está haciendo con que en realidad lo está modelando y la optimización ahí que juega no siempre es la que termina resultando la mejor en términos. Sí. Y para profundizar un poquitito, estas discusiones que estamos teniendo ahora, ¿cómo se han permeado dentro de sus equipos de trabajo o los equipos de trabajo de la industria? Digamos, ¿se permean o qué se dice en los pasillos? ¿Afecta alguna práctica? ¿Alguien se preguntó algo? ¿Se está haciendo un algo? Por un lado, hay otra arista que nos estuvimos tocando que tiene que ver con el tema del sesgo. Que lo mencionamos medio al pasar. Sí. Que es esto de que vos entrenás un modelo de reconocimiento de caras todo con personas blancas y si después lo vas a evaluar en la población general, en donde hay una diversidad que no estaba en los datos, entonces lo que va a pasar es que en la parte que estaba menos representada en los datos, el modelo va a andar peor. Y eso pasa con un montón de modelos. Esa parte de sesgo, que tiene que ver con los datos o que un sesgo que ya existía en los datos previamente, como por ejemplo este que acabo de decir, muchas veces, cuando armás productos, para que ocurran las discusiones que dan lugar a que se asigne tiempo para revisar esas cosas, veo que hay una condición necesaria que es que el equipo en sí sea diverso que lo construye. Porque si te pasa que tenés, tipo, gente de un grupito que es la que está construyendo, tipo, el grupito en general es hombres blancos, hetero, cis, que están construyendo algo y que usan datos de hombres blancos, hetero, cis, no van a estar pensando en todas las otras diversidades, porque, 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 nada, o sea, digamos, o es menos probable que estén pensando en... Entonces creo que hay un paso ahí que tiene que ver con la diversidad de equipos que sí está ocurriendo, tipo, concretamente, tipo, lo he visto tanto en Mercado Libre como en otras empresas, que está prestando atención a que, digamos, no desde el punto de vista del check, de cumplir con, sino desde entender que eso te aporta una mirada más rica sobre lo que estás construyendo. Sí, mortal. Ahí vamos a retomar un poco el tema también de qué mecanismos se pueden incluir después dentro de los ámbitos, un poquito más adelante, pero tenía ganas de preguntar un poquito sobre si se dan charlas, por ejemplo, entre sus compañeros, ¿les preocupa, no les preocupa? ¿surge alguna cosa? ¿Tuvo algún impacto este tipo de noticias en sus equipos de trabajo en algún momento? ¿No? ¿De a poquito? Sí, no, me parece que en general, más allá del equipo particular donde yo esté o algo, a lo largo de este tiempo, sí veo que por lo pronto esta cuestión de qué estamos optimizando o qué estamos modelando, me parece que está mucho más presente, casi que es lo que te diferencia de un buen profesional de un profesional medio pelo, digamos, para mí. O sea, hay algo de, en ese sentido, si uno va a cuestiones como las competencias de cable, ¿no? Donde uno va, tipo, a súper mejorar un score que es artificial, una métrica de qué sé yo y ganás un premio y si estás un toque atrás de eso ya no ganás nada, me parece que correr la mirada de la súper, digamos, el súper objetivo puntual a una versión, podríamos decir, más holística del problema, decir, che, para, capaz no es esto lo que queremos recontraoptimizar, sino que hay un balance como una, pero para mí eso ya excede la cuestión de el sesgo y la diversidad y que sean justos los modelos y no tiene que ver con un correcto modelado de la realidad, ¿no? Como la verdad va un poco más allá para mí. Creo que, digo, repito, eso creo que excede un poco la cuestión del sesgo y después más en cuanto a lo que decía Pablo de la diversidad y eso sí es algo que está mucho más en agenda y mucho más presente a través de la industria en varios lados en data science creo que se hace un foco especial por esta cuestión que dice Pablo muchas veces te puedes no dar cuenta o no tener muy en agenda algo y el hecho de ponerlo en agenda hace que uno lo tenga más presente y después también me parece que empieza a haber una cierta demanda por parte de clientes ya sean personas o empresas depende de donde uno esté porque los productos que uno tiene o sí, los productos que uno tiene de data science tengan una mirada de de evitar sesgos de evitar discriminación de estar seguros de lo que uno está haciendo digamos una mirada un poco más de vuelta no solamente mirando una una métrica o una performance en cuanto a lo general sino ir un poco más ahí en términos de cómo está entrenado con qué datos que asume uno cuando lo está entrenando me parece que hay una mirada un poco más ahí de parte de los clientes personas es un poco más indirecta en el sentido de que bueno si aparece una noticia muy digamos ridícula o muy avergonzante o muy mala respecto a cómo un modelo hace digamos funciona en ese funcionario creo que ahí hay algo como bueno che esta aplicación no la usemos pero es un poco más difícil en cuanto a cuando uno tiene clientes que son otras empresas si hay una cosa más de bueno como la empresa tiene una agenda de digamos uso razonable del de la institución artificial pide eso a su proveedor digamos a mí me parece que hay algo y eso creo yo y con esto ya cierro es creo que es algo que se instaló desde una agenda tanto de que empezaron a aparecer estas noticias como vos decías Mati la academia empezó a hacer ciertos llamados de atención e investigaciones al respecto y algunos grandes jugadores del mundo de inteligencia artificial también empezaron a mostrar ciertos ciertos ejemplos y ciertas investigaciones por eso me parece que es algo que no vino en la agenda de una empresa digamos no del área vino desde la gente misma del área que lo fue poniendo en la agenda ya sea desde noticias desde la academia desde la industria misma en eso mismo que estás diciendo entonces una pregunta que nos podemos hacer es ¿qué incentivos tiene una empresa hoy en día para poder incorporar prácticas de uso justo de la inteligencia artificial medidas esto de decir bueno no tenemos que empezar a introducir diversidad entre nuestros equipos o tenemos que cuidarnos estas cosas bueno ¿qué tipo de incentivos tiene una empresa para poder incorporar este tipo de discusiones dentro de su equipo de desarrollo? para mí brevemente es lo que te decía recién o sea es el riesgo de un papelón dicho Maripronto total si o sea fuera de la competencia digamos y eso eso es por lo menos por donde está ahora y en pocos años va a empezar a ser el papelón va a tener tipo consecuencias más legales digamos porque yo toda esta discusión que hoy se da y esta visibilización que se va dando a través de los medios va planteando una discusión a nivel social tipo en la sociedad donde empiezan a aparecer cosas como el documental este Code.Bias que está en Netflix en donde la gente empieza tipo a saber que bueno que tipo la inteligencia artificial es una cosa que a veces se equivoca y a veces se equivoca más con unos que con otros al igual que las personas ¿no? tipo no estamos exentos pero el tema es que no hay supervisión sobre si tenés un algoritmo que está diciendo si echaron a una persona si contactaron a una persona y no hay nadie que esté mirando eso es un problema entonces hoy va a ser un papelón pero en dos tres años tal vez o en cinco años sea este penado o tengas que hacer algún tipo de auditación antes de poner ciertos modelos a tomar decisiones sí hoy por hoy creo que y volviendo al ejemplo que daba Pablo de el algoritmo que detecta si algo es spam o no es spam creo que hoy por hoy está considerado como parte de la performance como que vos lo que hace unos años sería che es un papelón tener un algoritmo que detecta spam o spam y no funciona o sea es casi lo mismo que tiene una moneda o sea eso sería un papelón hace dos o tres años y hoy también hoy como que la performance tiene que tener en consideración cierta digamos cierto cuidado no discriminativo como no puede ser un algoritmo que de spam o spam que a cualquier persona que tiene un nombre de un radio entre comillas para la población que no lo entrenaste te lo detecta como spam entonces cualquier persona de origen no sé de otro lado que no es el que no se supone que lo hacemos acá en Argentina o sea bueno cualquier persona que no tiene un apellido típico entre muchas comillas argentino te lo detecto como spam entonces me acabo de acordar un ejemplo muy concreto de eso del algoritmo de autocropping de twitter de las fotos que si había una persona blanca y una persona de color como que hagas lo que hagas y la persona de color se iba claro entonces eso hoy por hoy es parte de la performance hoy por hoy es parte de la performance es como che este algoritmo no funciona porque discrimina como está metido dentro de alguien es tan nabo una aba que lo entrenó sin tener en cuenta esto o sea su set de entrenamiento solo tenía crops de personas blancas entonces nada cuando le pones otra persona te hace mal el crop me parece que por hoy el papelón está ahí y como decía Pablo si está esta cuestión de cuando uno lo quiere poner en la agenda o hay un equipo que lo quiere poner en la agenda uno tiene que decir bueno hay que invertir en esto hay que dejar de hacer otra cosa hay que dejar de hacer otro producto para hacer o asegurar lo justo o lo no sesgado o lo no discriminativo de este modelo entonces ahí también aparece esto del miedo a cierta cuestión legal bueno si no arrancamos a hacer esto ahora y o sea nuestro modelo no es bueno porque discrimina es un papelón hoy pero puede ser un problema si aparece alguna regulación entonces cuando aparezca la regulación no vamos a tener tiempo no es algo que uno pueda hacer de una semana para la otra entonces me parece que y también hay una cuestión de me parece a mí en los equipos que laburan a conciencia y que tienen esto dentro de la cabeza de no hacerlo mal porque uno como digamos creador de estos productos como el artesano que está detrás de estos productos es digamos parte responsable también de generar este tipo de de modelos esta no estaba en agenda pero se me estaba ocurriendo recién que estaban hablando de bueno las regulaciones que cuando surjan las regulaciones etcétera una preguntita que se me venía surgiendo es ¿qué tipo de cosas podría regular a la industria el estado por decirlo así decir bueno qué sé yo por ejemplo se me estaba ocurriendo recién con el spam que es un caso muy muy pago pero decía bueno vos no podés sacar al mercado un producto que tenga menos de un 95% de precisión por ejemplo en todas las clases por ejemplo en las dos clases en tanto para el spam como para el no spam ¿podría regular cosas así? ¿sí? ¿no? ¿qué cosas se podrían regular? ¿qué se le viene a ustedes a la cabeza? a mí lo primero que se me vino a la cabeza cuando hablabas de eso es con créditos que hay un montón de ya de productos que te dan créditos de forma algorítmica vos agarrás entradas tipo no sé de alguna forma te sacan un perfil y te dan crédito me imagino que ahí el primer paso en regular es pedir una explicación que vos puedas pedir una explicación a esa aplicación y que te diga por qué y que no sea tipo porque vivís en tal barrio porque digo que sea algo que porque justamente no es un criterio de decidir si yo vivo en un barrio o no puedo tener un buen pasar o tengo una capacidad de pago o no entonces me imagino que ahí hay en algunos en algoritmos donde se toman decisiones que puedan afectar considerablemente la vida de las personas eso tipo que que se pueda exigir una explicación y que vos puedas explicar por qué el algoritmo decidió eso o no me imagino no sé yo no tengo idea pero me imagino que eso es más fácil sí en cuanto a criterios específicos me parece que es difícil porque tampoco está muy claro qué es la definición correcta matemática de que algo sea justo o no sea no tenga un sesgo o sea uno puede definirlo de una manera de otra depende un poco de la aplicación depende un poco de lo que uno quiera ¿no? hoy por hoy es cierto que está en manos de cada cada producto digamos o cada modelo o cada equipo con esa versión bueno no yo voy a definir este objetivo de me pongo este objetivo de no discriminar en esta fórmula y la voy a tratar de cumplir digamos hoy por hoy me parece que está puesto en esos términos a mí no me queda tan claro de que haya una manera mejor que otra de definirlo en cuanto a si se pueden definir cuáles son las características protegidas o ese tipo de cosas sí se podrían definir legalmente pero no me queda tan claro qué es lo que un modelo puede o no puede hacer sí me gusta la idea de Pablo de decir bueno explícame y mostrame que si yo te cambio acá el barrio me das el crédito o que si te cambio no sé mi apellido me das el crédito digo esas cuestiones también esa idea de poder jugar un poquito con las variables y decir ah mira si tuviera cinco años menos me darías el crédito digo me parece que eso es interesante como como también es esta cuestión de ser abierto respecto a o sea si bueno listos yo te lleno mi cucha pero dejame jugar con las variables y ver dónde estás poniendo la barrera de decisión porque en el fondo lo que cualquier algoritmo de estos hace es y se cayó Pablo de vuelta ahí estás ahí está todo bien en el fondo lo que cualquier de estos algoritmos hace es trata de agrupar en algún sentido gente parecida en el sentido de las cosas que está considerando y en función de eso va a tomar una decisión entonces poder ser transparente respecto a eso me parece importante me parece que otro punto interesante respecto a la regulación y el uso responsable tiene que ver con la cuestión de escala el ejemplo que a mí me gusta es ponerle que yo pongo una cámara web en la puerta de mi casa y disponibilizo ese stream eso es completamente libre de hacer la puerta de mi casa y le pongo un reconocimiento facial algo que es bastante digamos uno puede agarrar y usar entonces bueno ahí está buenísimo puedo saber si vino Pablo si viniste o Mati a ver a visitarme o quién está en la puerta de mi casa antes de que toque el team esa tontería para ponerle que esos streams son públicos y lo hace todo el mundo entonces hay algo ahí de la escala que puedo empezar a trackear gente quién fue a dónde cuándo y me parece que hay algo que tiene que ver con la escala de estas tecnologías que aumentó en estos últimos años y que da lugar a otras cosas que no solo tienen que ver con la discriminación en términos de lo que hace o no cada algoritmo sino en el uso en términos de a gran escala de este tipo de cosas me parece que hay algo interesante para mirar y algo que también es interesante como reflexión es de vuelta yendo a lo que comentaba Pablo en términos de qué regular uno puede decir bueno la explicabilidad la transparencia en algoritmo cómo hacer que esa legislación sea a prueba de lo que viene eso para mí es un desafío súper interesante decir bueno qué regulo que tenga sentido seguir regulando o seguir pidiendo en cinco años eso me parece es otro punto interesante en este sí más cuando aparecen fallas tipo no sé pensando en materiales que son tóxicos para la salud el otro día veía algo sobre el teflón y que lo que está regulado es tal molécula entonces vos agarrás buscas una molécula que no sea esa pero que tenga las mismas características es igual de teflonera e igual de tóxica entonces tipo las empresas tipo lo que terminan haciendo es eso entonces como que hay que regular como familias de modelos hay que regular como en este caso son serias familias de modelos todos los modelos pero como regular como algo que no sea como tan acotado y tan inelástico que tipo mañana cuando aparezca alguna cosita nueva que totalmente fuera de la ley si de una gracias como para ir cerrando un poco la entrevista y asociándolo un poquito a esto que estábamos hablando de la regulación y que es lo que se puede hacer y que incentivos y demás a mi me gustaría proponerles un pequeño juego ¿no? es decir supongamos que nos están escuchando en este momento compañeros que trabajan en áreas de ciencia de datos o responsable project manager y demás dentro de la industria que se yo y nos están escuchando ahora y le invito a que bueno nada ¿qué les podemos proponer a ellos que se puede hacer ya en este momento en sus equipos de trabajo para poder mitigar estos efectos o detectarlos ¿no? o medirlos también estos efectos es decir ¿qué cosas básicas o de bajo costo le dirían que se pueden hacer digamos para empezar y después bueno las otras mira como primera cosa de bajo costo es tenerlo en la cabeza me parece como eso tiene muy bajo costo y es importante tener esta idea de así como uno piensa qué sesgos puede haber en los datos que te tuerzan la performance del modelo de lo que vos pensás que va a ocurrir como decía Pablo al principio bueno yo pienso ocurrir algo y después no pasa porque los datos no me acompañan en esta no está la señal qué señales discriminatorias puede haber en tus datos que vos no querés que se te cuelen en el modelo me parece que eso es algo que es interesante per se y experimentar digamos probar este tipo de cosas total o sea para mí que para mí hay algo o sea que lo mínimo es tener esa conciencia que decís en especie cuando son no es lo mismo recomendarte algo para comprar que otorgarte un crédito entonces digo dependiendo de ese nivel de crisis tenerlo en conciencia y hacer por lo menos el mínimo análisis de cortar en distintos grupos poblacionales y mirar a ver cómo se comporta el algoritmo en promedio o el modelo en promedio en esos grupos poblacionales de mínima para saber eso no te ayuda a mejorarlo pero por lo menos sabés que tenés un problema o sabés que no lo tenés sí pues me parece que otro punto importante es si no te lo estás pidiendo ahora te lo van a pedir me parece que eso es interesante tenerlo en la cabeza como decir bueno si no lo sé hacer ahora o no me importa ahora empezar a pensar o empezar a aprender cómo debo hacerlo porque en algún momento me lo van a pedir me parece que es otro punto importante y creo que eso del lado de la demanda me parece que si la demanda no la tenés ahora te va a llegar y por otro lado me parece que desde la academia se instaló digamos el tema y me parece que hay recursos o sea es algo que hace dos tres años googleando no llegabas a nada pero hoy llegás o sea llegás a ah mirá esto se puede hacer así esto se puede hacer así o sea son cosas que están están los recursos digamos en cuanto a programas o digamos hipertecas para usar en el lenguaje que uno tenga o herramientas de exploratorias también donde estoy fallando que tienen en común los ejemplos donde estoy fallando me parece que hay todo eso dale y si pudieran armar tuvieran viene viene que se yo de repente un fondo del banco interamericano de desarrollo en el que no no hay reembolso es un fondo no reembolsable le pone una torta de plata le dice me tienen una torta de plata acá para meter ética en sus modelos que harían uff ay no sé es difícil administrar una torta de plata si o sea no te preocupes por la plata vos ponele que es una torta ponele que es una torta de tiempo no una torta de plata si me gusta más me gusta más la de la torta de tiempo si bueno una torta de tiempo juguemos con que tenemos una torta de tiempo donde no tenés que preocuparte por necesidades básicas digamos la verdad es que no sé tiene varias aristas la verdad es que no lo sé porque hay una arista que es tipo sería tipo que pensemos respecto a yo Pablo como haría para que mis producciones incluyan ética y eso tiene impacto entre bajo y muy bajito digamos porque listo ya está listo Pablo ahora hace los modelos con ética bien cuánta gente hace más en el mundo bueno bastantes entonces como que me da la sensación que invertiría en armar una una currícula tipo algún curso motivante no muy largo pero 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 que pero que no le esquiva a los tecnicismos del tema para formar para formar a o para ayudar a formar y a divulgar cómo concretamente hacer para tipo tener modelos que no tengan sesgo o omitir el sesgo o evaluar sin sesgo etcétera que permitan que permitan que esto escale tienen que ver más con con aún más esfuerzos en términos de definir bien qué es justo o cuáles son las maneras de evaluar como tiene que haber algo que hoy por hoy si viene de recursos yo lo veo que está un poco incipiente en términos de bueno esto es lo que hay que hacer o sea tiene que llegar a estar en un estado en el cual es una receta a seguir así como cualquiera sabe hoy cuando devalúa un modelo de machine learning que hace validación cruzada y se fija busca parámetros cierta receta que todo el mundo sabe bueno me parece que este tipo de cuestiones debería ser ya una receta bueno tenés estos atributos protegidos tenés tu performance buscas esta cuentita digo por más que no sea una única manera me parece que estaría bueno llegar a ese lugar que sea parte de esa en lo que decís vos entiendo por ejemplo desarrollar algún tipo de protocolo estándar para asegurar calidad del producto en términos de si una idea de buenas prácticas o de cultura de esto es lo que hay que hacer o sea que es un montón de cosas ya está bueno me parece que estaría bueno que estuviera de este lado también mira bueno les queda algún muchísimas gracias les queda algún algún una cosita que tengan ganas de decir les quedó alguna idea dando vuelta a lo largo de toda la charla como para ir cerrando quizás yo nomás hacer énfasis en esto de que por un lado hay una demanda creciente y ciertos incentivos que empiezan a aparecer ya sean digamos de que no me castiguen o de que por ese lado pero empiezan a aparecer y al mismo tiempo está cierta cierto instalar el tema por parte de academia y de varios investigadores varias investigadoras en este tema y eso me parece que es lo más rescatable que es lo que realmente está poniendo el tema en agenda y está dando los recursos creo que dentro de un par de años podemos hablar de esto y va a ser como sí claro obvio o sea estaría bueno que esta charla envejezca muy mal digamos que todo lo que sea como una tontería y que sea claro una cosita creo que no dijimos mucho pero me da esa sensación díganme si estoy en lo cierto de que también hay una cuestión por eso decían ustedes recién del tiempo de que todas las prácticas que tengan que ver con parar la pelota para poder medir e intervenir como como están estas cosas en nuestras prácticas en nuestros productos en nuestros equipos de desarrollo y demás llevan tiempo y no hay tiempo no es como que lleva lleva tiempo y trabajo y en el día a día del desarrollo de software no hay mucho tiempo para hacer eso puede ser una sensación es que para mí el tipo cuando uno decide en la industria priorizar algo y decidir invertir tu tiempo en algo siempre es contra que compite siempre es que otra cosa podría estar haciendo entonces si no tenés incentivos claros para hacer una inversión consciente en este tipo de cosas siempre va a haber otra cosa que podría estar haciendo que en relación a objetivos de iniciativa objetivos de producto objetivos de lo que sea va a ser más prioritario entonces como que hay algo ahí en donde hay que lograr generar la cultura o generar la cultura desde nuestro lugar de decir pero esto es relevante y a nivel negocio es relevante porque vas a aparecer en el diario porque esto eventualmente va a pasar o porque va a aparecer la regulación y vas a tener que seguir corriendo a pagarlo pero digamos desde nuestro lado siendo que hoy no hay una regulación que obligue a las compañías a dedicar recursos a eso es más complicado bueno y que esta misma pregunta que dije hace un ratito de si quedó algo pendiente que tengas ganas de decir Pablo ¿tenés ganas de agregar un alito? ¿te quedó algo pendiente? no no tipo como Lean dijo eso y tipo y como que me salió ese bocado pero la verdad que no tengo nada que decirlo bueno gente me encantó la invitación no a mí me encantó que vengan también gracias gracias por disponer del tiempo que estábamos hablando recién también para para poder estar acá un rato conversar un rato espero que la hayan pasado bien también y esperemos que sí que esta charla envejezca muy mal que dentro de un par de años no sé como sí sí borrame la charla sí gente muchísimas gracias y bueno un abrazo y nos estaremos viendo la próxima adiós